Esta razón de cantar es más fuerte que el destino A tu alma quiero llegar cantándote este amor fino Mezcla de arcilla y de sal enraizada en mi memoria Así se formó esta historia con este ritmo ancestral A la sombra de un samán viendo serpentear el río Así llega el canto mío a abrazarse con el mar La alegría de un guayacán, de un guayacán florecido Tiene el color de mi gente y de mi pueblo tan querido ¡Eso! ¡Nos vamos cual guayas! Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Cual lluvia de enero Guayas, me pinta el paisaje, de un arroz al suberdor Pintándome el sol Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Cual lluvia de enero Guayas, me pinta el paisaje, de un arroz al suberdor Pintándome el sol Suena manchecaña Dice el loquito Dice el loquito Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Cual lluvia de enero Guayas, me pinta el paisaje, de un arroz al suberdor Pintándome el sol Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Cual lluvia de enero Guayas, me pinta el paisaje, de un arroz al suberdor Pintándome el sol Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Cual lluvia de enero Guayas, me pinta el paisaje, de un arroz al suberdor Pintándome el sol Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Cual lluvia de enero Guayas, me pinta el paisaje, de un arroz al suberdor Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón Guayas, me habita en el pecho, al centro del corazón